y muy buena gente bienvenidos al canal estamos aquí en es pintar y otra vez vamos a hacer una ruta esta vez vamos a completar una misión que va a ser pero no tengo un trancazo que no vea vamos a salir de aquí vamos a cargar combustible vamos a ir hasta la serrería y después vamos a ir hacia él el objetivo vale a entregar la mercancía así que nada a ver qué nos encontramos por el camino porque yo creo que de aquí va a ser mejor salir por aquí y por aquí había combustible mejor que va mejor que por aquí pues ya está pues venga vámonos al lío lo que llevamos es es un mercedes esto es un mod que me he descargado de la página world of mod que lo recomiendo porque la verdad que hay bastante bastante contenido descargable y todo gratuito mercedes actros mp2 no recuerdo y tracción a las 8 ruedas así que vámonos y a ver si somos capaces de llegar allí sanos y salvos porque me parece a mí que el terreno va a estar un poco complicado pero vamos de eso se trata así que nada vamos a arrancar el motor y vamos a ponerle tracción a las 4 ruedas vosotros que no lo veis que sólo se me ha olvidado cambiarlo vosotros estáis viendo aquí el claro está para esto pero bueno tampoco hay mucha información no hay información muy relevante o sea para el que lo ve nada para el que pueda así pero para el que lo ve tan poco es necesario ahí lo que te dice es si está el bloquear el diferencial bloqueado o no que en este en este caso es siempre poner el waste después poner ruedas pues sí o no si las tienes todas seleccionadas la tracción total aquí dice el combustible los litros que te quedan el daño tal freno de mano pero vamos que no verá 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 que por hablar me estoy despistando no puede ser 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 pues vamos pues empezamos muy bien empezamos de puta madre sí señor vamos a volcar pero no pasa nada ya hemos volcado ya le hemos liado ya le hemos liado ya le hemos liado muy bien sí me parece madre mía aquí estamos de nuevo vale esta vez le he cargado un remolque más grande todavía que lo he visto y digo bueno pues vamos a ponerle un remolque más grande para complicarlo un poco más bueno esta vez vamos a intentar no volcar eh es que me despisto me despisto un montón hablando pero un montón bueno a ver si esta vez somos capaces de haber tracción total y por demás no se lo quitamos a ver si somos capaces esta vez de llegar de andar más de no sé 50 metros yo tengo segunda aquí evidentemente no nos vamos a pegar tanto es que no veas que me despistaba hablando vale estamos bien intenté llevar la cámara un poquito más que vea yo el borde pero no vuelva a pasar lo mismo otra vez menos mal que ha sido al principio eh si no no veas vale vale upa epa 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 que me estoy embalando me parece bien vale aquí nos abrigo un poco uff aquí se encierra madre mía madre mía y no va cargado ¿sabes? va vacío hostias voy un poco rápido porque es que el camino no es nada corto y no quiero alargar mucho los vídeos y seguramente tendré que hacerlo en dos partes porque esto no es esto se tarda bastante quizá grabe una parte cuando llegue a la serrería y después la siguiente parte para llegar al objetivo si se hace muy largo el vídeo yo creo que se va a hacer bastante largo no veas eh como y me tira la dirección mira eh que me tira la dirección me tira para la izquierda todo el rato ahora aquí ya no y ya no bueno vamos a cruzar por aquí aquí vamos a ir con la inercia que llevamos ni me lo voy a pensar hostia 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 más profundo de lo que me pensaba hostia no veas mira cuando le invita a venir a la rueda lo pongo que ha durado vale a ver a ver que no me quiero despistar que a lío uff claro ya le iba a liar ya le iba a liar para la derecha para la derecha ay no he hecho las marcas el mochillo vale le voy a tirar por aquí vale le voy a tirar por aquí cuidado las piedras no se venga ninguna rueda a ver subirá esto bien o no subirá si subirá bien sin prisa pero sin pausa si me tengo segunda ¿cómo irá esto? bien 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 a ver si me vamos a volcar otra vez verá 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 yo veo como tirar esto en segunda para arriba que máquina ¿no? veruda máquina colega bien bien ya hemos llegado a la zona del combustible aquí vamos a rellenar venga ah digo lo que pasa 280 litros a tope y el se lleva con pimento y hago así ahora como llena pero está rellenado entero el tope de combustible ¿no? si se ha llenado aquí pero la parte de atrás se ha rellenado también bueno yo creo que con eso de todas maneras como en el otro lado también había para rellenar otra vez si nos quedamos cortos pues paramos y rellenamos creo que había ¿no? a ver si lo vamos a liar vale estamos en el primer punto de combustible ahora vamos a ir hasta la cerrería y aquí creo que recordad si aquí hay otro punto de combustible para después ir al objetivo si vemos que nos quedamos vamos a ir justo en el combustible paramos aquí y tiramos para el objetivo oiga vamos aquí ya sí perdona que pongan tanto el mapa aquí ya me parece que ya él vale sin sentido lógico no sé si ya aquí aquí para cruzar hasta aquí vamos a tener a ver tenemos a ver a ver que nos encontramos ok metemos segunda para ligera un poquito aquí vamos a ir bien por aquí cuidado con el tronco y ahora para la derecha el remol el remol que va bien no lo dejamos para ir manchando epa en segunda y ahí tenemos tercera ahí le hemos dado ahí le hemos dado al tronco pero no no ha 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 mira la cabina como se mueve epa se me ha quedado se me ha quedado en segunda ahí clavado madre mía como está esto de tronco o no a ver como se ve esto bueno a ver como trabaja la suspensión que bien he chustado me encanta ya 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 nos vamos a quedar enganchados aquí como como con el rain rover esperemos que no ay parece que no parece que no que esto 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 como te ha que dar marcha atrás con el remolque que lleva que lleva doble doble articulación mira 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 y ahora nos vamos para la derecha uff intenta ir fuera de la rodada intenta ir fuera de la rodada por lo menos las ocho ruedas de un lado y por fuera de la rodada porque como lo metamos entero en la rodada no vamos a quedarnos y nos ha atascado no creo porque va bastante bien el camión pero mira como me tira como me tira para la derecha oye que he hecho eso me tira el volante me tira para la derecha vale y ahora por donde tiramos mejor por aquí no claro hasta aquí si no recuerdo mal a ver vale salta de aquí hasta aquí y después enganchamos aquí para llegar a la izquierda vale o sea que hay que tirar para la izquierda bien donde va donde va donde va donde va donde va no está muy profundo no 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 pasa por aquí pasa por aquí vamos a hacer un par de capturas para la miniatura a ver como queda así esta queda que si esto vamos a hacer una captura que después a lo mejor la usamos la para la miniatura que yo creo que voy a usar la del bueno vosotros ya habréis visto cual he usado no puede ser no no lo ha hecho ah coño que no tiene atracción total de guía y eso lo habré quitado sin querer ok yo creo que antes la llevaba pues voy a decir 4x4 pero no es el 4x4 es el 8x8 vale a la derecha uu este parece barro blandido no veo cuando esto vaya cargado de de madera y se meta por barro por agua no veo no sé si vamos a ser capaz de llegar ala me he metido por la roda no me he dado cuenta ala sería ahí montado aquí claro para que por lo menos tenga más tracción está de lado de aquí que como ha bloqueado el diferencial pues no si fuese no fuese bloqueado a lo mejor patinaría allí de aquí engancharía pero la tracción sería la otra rueda pero como el diferencial le van bloqueado da igual van a tirar siempre igual las 8 ruedas así que podemos ir así sin problema aquí vamos a meter segunda ya vamos ligera un poco no me voy a dar a cuesta esta no quiero embalar mucho tampoco a ver si la vamos a liar que ya la hemos liado una vez eso es la eso es la cerrería ya cuarta y todo y quinta y todo esta tiene no no ha quedado no se ha quedado quinta se ha quedado muerto dentro del barro y se ha quedado muerto llevamos cuando llevamos 10 minutos si entonces yo creo que vamos a cortar aquí vale en la cerrería y y vamos a hacer la primera parte de la cerrería y la segunda parte pues llega hasta hasta el objetivo ahora aquí como lo hacemos aquí tendré que darle la vuelta porque después cargaba es más complicado de la vuelta vamos a darle la vuelta con el camión vacío vamos a abrirnos podemos cargar ya sí pero no me fío de cargar así bueno si podemos cargar ya vaya que después me diga que tengo que mover el camión a ver no con el camión con el car eso es a lo que me refería es que ahora se pone que no sé por qué me pide tantas veces que muevo el camión que no sé que más da que está el camión un poco doblado no lo entiendo que para que te vas no me dejas no me dejas este sí pero el de alante no me dejas ahora se parece que está más centrado la parte de atrás ¿cómo te puede caber por esta dente? a ver es verdad que quisquillosos a ver nada no me dejas pero de verdad que no lo entiendo eh no me dejas